Buenas Cáncer, vamos a hacer ahora Cáncer General, más de 50 y el número y el color. Vamos a ver. ¿Qué viene para Cáncer en este 2022? Vamos a ver. ¿Qué viene para Cáncer en este 2022? Es que quiera que se suscriba, que me regale su like, que compartan y toquen dos veces la campanita para que las notificaciones se lleguen. Y para mi consulta, llame a más 1-956-202-5993. Entonces, ahí en Madrina Uchón le va a explicar todos los detalles para sacar la cina. Vamos a ver ahora Cáncer General. Bueno, Cáncer, parece que tienes un poco de cansancio en lo que es tu diario, ¿no? Te sientes cansada, cansado. Dice que tienes que soltar algo que te está haciendo mucho daño. Y algo que tú esperas viene despacio. También dice que como que la gente no te comprende o tú no comprendes a la persona. Algo así. Y viene como una lucha en ti. La lucha puede ser que sea contigo o puede ser una lucha en ti, contigo, en tú misma. De no ser así, de no enamorarte, de no esto, de no lo otro. Algo que tú quieres hacer, pero dice no. Eso no se puede. También tienes miedo a hacer algo. Posible hay un nuevo inicio. Un nuevo inicio muy bueno. Una persona un poco aventurera. Y también... Ajá. Dice acá como que tienes agotamiento. Hay agotamiento en lo que es pensar, agotamiento de tanto pensar, de tanto organizar tus ideas. Y de trabajar también, porque veo que estás trabajando bastante. También dice que te vas a sentir mucho más feliz en un futuro. También como que tú quieres algo con mucha intensidad, algo que se ha demorado. Dice que tienes mucho estrés, bastante, como que sientes una angustia, una soledad, un dolor, ¿no? Porque sale acá como que tu moral, que jugaron con tu moral o algo así. Y dice que tú has cambiado mucho, que no eres la misma de antes. O el mismo de antes. Que ya cambiaste para el verde, para Carmelita. Miren el cambio que diste. Y viene... Viene como que tú no tienes... Estás vacía o vacío por dentro. Y estás como guardando dinero, algo así. Dice que tengas confianza en ti misma o en ti mismo. También dice que tienes que como soltar. Tienes que irte. Irte de la misma casa donde tú vives o algo así. También te proyectas con alguien. Posible con una persona que a ti te guste. Y tienes que darte cuenta de algo que estás haciendo. O de algo que te va a pasar en tu vida. O algo que va a salirte posiblemente el tiro por la culata. O sea, ese es un... Allá en Cuba decimos eso. Vaya que va a ser algo, pero... Va a ser algo, pero no va a cumplirse el objetivo. ¿Ves? Algo así. Ajá. Dice que vas a renacer. Dice que oiga tu voz interior. Oiga tu voz interior. ¿Qué es lo que te dice? Porque aquí dice que estás muy solo, muy sola por algo. Y... Posible tengas a una pareja. O... Esa pareja llegue. También dice que... Estás como reverde, ¿no? Tus muertos antepasados de los de los de tus ancestros están regresando a ti. Están como ayudándote. También eres una persona muy luchadora, muy luchador. Es la persona como que tú cuando quieres algo hasta que no lo logras, no estás tranquilo o tranquila. Vienen sueños. Sueños que se van a cumplir. Y... Vienen también... La mente tuya está al explotar. Algo así. De algunas personas. Es decir, no te canse. Dice que las cargas tienes que soltarlas. ¿Soltarlas para qué? Para que puedas andar más liviano o más liviana posible. Cargas del pasado. También dice que te dejes fluir. Que... Posiblemente personas que te traten sean por puro interés. Dice que aquí hay mucho dolor, mucho, mucho lágrimas por algo. Dice que posible tengas una aventura. Y... Personas que se disfrazan de ovejas, pero son leones. O tú estás disfrazada así. De ovejas. Pero eres un león también. Dice que viene... Tu pareja. Dice también... Que viene una nueva visión para ti. Y... Te vas a sentir muy bien. También vas a experimentar. Vas a experimentar algo en tu vida. Que te va a traer cambios totales y rotundos. Sí. Viene la transformación bien grande. Pero dice que... Como que tienes sueños. Sueños... Posiblemente sueños... Malos. No sueños buenos. Aquí veo sueños, pero malos. También aquí va a venir varias posibilidades para ti. Ajá. Dice que... Como que tu guía va adelante y tú vas detrás. Él te va guiando para donde quiera que tú vayas. También... Hay personas... Como que te están tratando hipócritamente. O... Ustedes están tratando a alguien hipócritamente. Algo así. También viene abundancia. Y sé más receptiva. O receptivo con tus amistades. Escoge... A personas que de verdad valgan la pena. ¿Me entiendes? Dice que... Que te calles. Que no hables tanto. Dice que la conclusión de tu problema ya está llegando. Si Dios quiere... La curación de tu problema ya la tienes ahí. El éxito también. Vamos ahora para... Para seguir en... Averiguando más. A ver. Ajá. Vamos a ver si es en verdad. Vamos a ver el cáncer en general. ¿Qué pasa con los cáncer? Bueno cáncer. Te vas a... Te vas a estar como en una supervivencia, ¿no? Eh... Posiblemente estés en algo... Eh... Que no... O que caigas en un lugar donde... Eh... Tengas que supervivir, ¿no? También aquí hay como que no estás contento. Estás descontenta, descontento por algo. Pero... Aquí va a haber un común reconocimiento por algo que tú vas a hacer. Posible... Posible sea algo que... Que te reconozcan, ¿no? Que incites bien. Y... Como que aquí se te va a revelar contigo. Como te va a echar la culpa de algo. Y... Tienes que... Tienes que conmoverte como un psiquiatra, con un... Con un psicólogo. Dice acá que... Eh... Tu estima... Eh... Se va a caer. O estar en el piso. También dice que... Eh... Las prioridades son lo primero. Lo primero es lo primero. También tienes devoción por algo. Y dice que... Como que te... Eh... Te van a dejar como sola o solo. En algo que tú vayas a hacer. Como que te van a dejar sola o solo. Algo así. Y... Hay quien tiene propósito contigo. También vas a hacer una invención. Y vas a arriesgarte a algo. Ajá. Dice acá que... Tienes mucha imaginación. No, papi, no. Dice acá que tienes mucha imaginación. Eh... Dice que... Eh... No te asocies con... Con pareja. En negocio. Y... También se va a saber una mentira. Y... Te va a dar como vergüenza, ¿no? De algo que hiciste. Te va a dar vergüenza por eso. Te vas a sentir sola o solo. Y... También vas a perder algo. O ya perdiste algo. Que tú querías. Posiblemente. Dice que vienen negocios. Pero viene un agotamiento muy grande. Estás como trabajando mucho. De más de la cuenta. Y... También... Como que... Ya tú no te sientes bien con tu pareja. Como que ya no te emotiva como antes. Aún viene la victoria contigo. Dice que... Parece que sientes como una sombra detrás de ti. Y... Posible... Tengas que hacer algo nuevo. Tu vida tiene que volver a comenzar posible. Aquí se va a saber una verdad. Y alguien va a coger una fuerza vital. Aquí va a haber que tomar decisiones. Hay que tomar decisiones. Y... Vas a caer embarazada. También... Eh... Va a haber un juicio de allá arriba. Que posiblemente... Estés haciendo algo malo. O algo así. Y... Vas a sufrir un poco. Por algo que te va a pasar. Te sientes como aburrido. Aburrida. Y también... Vas a celebrar algo que tú querías. Dice que las cosas se hacen con disciplina. Y... Tienes que tener como un descanso. También... Eh... Darle gracias a lo que tú crees en este mundo. También... Eh... También... Eh... Eh... Mire... Posible... Llega una pobreza a ustedes. Tienen que salir de esa pobreza porque... Te va a dominar la pobreza. También sale que... La... Eh... Te vas a desesperar. Posiblemente por esa misma pobreza que tú sientas. ¿Oíste? Dice que parece que... Van a hacer negación... A tu persona. O tú haces negación a alguien. Aquí tú sigues tu intuición. Sigues tu intuición. Viene el nuevo comienzo para ti. Ajá. Viene también el equilibrio. Y... Tienes que... Autocontrolarte... Tu vida. ¿Qué vas a hacer? O te tienes que controlar tus impulsos. O tus impulsos... Posible... Fracase... En una pila de cosas que vayas a hacer. Tienes muchos impulsos que no piensas antes de actuar. ¿Entiendes? Y tienes que pensar. Si tú no piensas, no... Vamos a ver. Bueno, vamos ahora para los demás de 50 años. Pero cáncer. Vamos a ver cáncer. ¿Cómo tienes tu salud? Tienes que cuidar a un niño chiquito. No lo puedes dejar solos. Porque puede ser que se ahogue. Que lo veas ya ahogadito. Así que cuídalo. Viene de cuatro a siete meses por ahí. De cuatro meses a siete. También... Viene alguien. Viene una muchacha. Tal vez tú no la conozcas. Viene alguien. Vamos a ver. Dice aquí... Que tienes los nervios muy, muy malos. Dice que algunas personas... Ustedes pueden atentar hasta contra su vida. No lo hagas. No lo hagas. Todas las malas rachas se van. También... Tienes esperanza de algo. Dice acá... Que vas a recibir una notificación. Dice que tienes una enemiga mortal. También dice que... Como que... Te pones melancólica. Vas a tener una reunión. Dice que hay personas... Hay falsedad. O tú eres falsa con las personas. O las personas son falsas contigo. O tú eres falsa con algunas de las personas. Aquí hay un enemigo varón. Cuídate porque puedes caer en cama. Oíste. No hagas disparate. O si no te enamores... Cuando veas a alguien... De primera hipatía. Puede ser que te enamores. Dice que vayas al médico... Semestralmente. Hacerte análisis. Hay mucha gente que son legales contigo. Pero mucha gente también... No son legales contigo. Ya sabes de la... De la... Lo que es... La salud. Ahora... Vamos a ver... Los de más de 50 años... Que viene para ellos. Cáncer de más de 50 años. Antes de más de 50 años... Antes de más de 50 años... Dice que... Dice que... Como que has pedido... Has perdido como un poder, ¿no? Pero... La confianza va a llegar a ti otra vez. Y viene un inicio... Pero de una vida nueva... Completa. Y te vas a liberar... De todo aquello que sea negativo. Vas a transformarte... Vas a tener una transformación... En tu vida... O en ti... También dice que... Haga algo nuevo... Y va a ser como... Aquí hay como un engaño, ¿no? Como una promesa sin cumplir. Como que tú vas a... O te pusieron a ti... Sí... O que te pusieron a ti... Cumplir una promesa... O tú no cumpliste una promesa. Algo así es. Y va a haber engaños. Va a haber engaños. Y va a hacer una promesa sin cumplir. Ajá. Posible... Tengas más sabiduría y conocimiento... En lo que es espiritualmente. También hay como... Que te tienes que dar como una limpieza, ¿no? Vas a hacer un viaje también... Un viaje muy bonito. Un viaje posiblemente sea romántico. Y... Como que ya te rendiste... Ya sanaste y liberaste... Tu algo... O un amor o algo así. También... Puedes quedar embarazada... Y... También... Van a venir bendiciones... Pero bendiciones mágicas... De allá arriba. También te encuentras... Solos, perdidos... O solas, puede ser también. Ajá. Dice que... Tienes dudas, desconfianza de algo. Y va a haber cambios... Va a haber cambios de tierra... Va a haber... Vas a ir a otro país... Y también... Viene algo como un misterio... Como una magia... Y ya va a ser una emoción muy grande, ¿oí? Se va a haber una verdad también... Una verdad que posiblemente... Haya estado... Escondidas a... Mucho tiempo... También sale como que se te va a realizar... Lo que tú quieres... Y... Va a venir una liberación... Vas a liberar tu subconsciente... Tu subconsciente... Vas a liberarlo... Y... Vas a tener una sanación... Y... Vas a conectar... Con algo que te gusta... Con algo... Posiblemente... Eh... Un campo... O algo así... Pero tienes que sacar... Los pensamientos negativos de tu vida... Si no los sacas... Esos pensamientos... Eh... Posiblemente te... Te traigan cosas negativas... ¿Me entiendes? Porque aquí la transformación para ti viene... Tú vas a renacer de nuevo... Y... Alguien está pensando en ti... En... En... Pensamientos bonitos... Vas a tener la felicidad... Vas a tener armonía... Se va a realizar lo que tú quieres... Y... Vas a tener la sanación... Pero también posible que eres embarazada... Es lo más probable... Si eres mujer... Ajá... Aquí hay una tristeza porque... Eh... Va a terminar un final... Pero vas a empezar otro... Uno nuevo... Que posiblemente la felicidad y la armonía llegue a ti... Algo se te va... Algo se te va... Algo... Algo te van a decir los sueños... Algún avance te va a decir los sueños... También... Dice que vienen noticias positivas... Y vienen resultados positivos... Pero... Así todo... Tienes temor de algo... Hay algo emocional... Vas a hacer... Vas a tener como una reconexión... Dice aquí... Los sentimientos del pasado... Resurgen de nuevo... Y... También sale como que algo... Viene a tu vida... También... Vas a... A tener una tristeza y un dolor muy grande... No sé por qué... Pero la vas a tener... Viene un mensaje muy bonito de amor para ti... Posible esto te levante el ánimo... Y... Vas a reflexionar algo... También dice que vienen ciclos... Vienen ciclos y transformaciones para tu vida... Bueno... Ahora vamos a hacer... Lo de más de 50 años... Ya vamos a ver... De más de 50 años... Dice que algo se va a terminar... Va a haber un dolor muy grande... También dice que alguien te vigila... Dice que va a haber un cambio en tu vida bien grande... Acontecimientos... Y todavía te va a pasar más... Cáncer de más de 50 años... Cáncer de más de 50 años... Posible que tú trabajes mucho en lo que es tu relación... Dice que hay una distancia... Hay distanciamiento... También sale como que te vas... Vas a... Como alguien te va a conquistar... O... Te va a conquistar... O que puedes venir buenas noticias... Puedes hacer un logro... Dice acá que hay una... Hay una persona casada... Vas a cerrar el ciclo... Vas a tener que hacer una toma de decisiones entre dos... Y... Hay algún propósito... Algún propósito contigo... Viene también propuesta... Viene avance para ti... Estás guardando dinero... Y dice que has estado sola o solo... En momentos críticos que has necesitado... Dice que vienen papeles legales para ti... Pero... Que tú estás como muy triste... Porque... Posiblemente... Te sientas... Apartado... Apartada... Vaya... Vaya mi vida... Ajá... Sabe también... Que viene una persona de piel blanca... Una persona... De más de 40 años... También dice que... Viene... Como... Una relación estable... Y... Tienes que soltar el pasado... En abundancia... Posible... Hay enamoramiento... Viene un éxito antes esperado... Estás esperando a alguien... Estás intranquila... Intranquilo... Si es así... Es posible... Que tú... Ajá... También estás esperando a alguien... Que tú sabes que no va a venir... Que sea quien no va a venir... Pero... Lo estás esperando... Posiblemente... Haya... Críticas... Dice que viene una persona casada a tu vida... Que viene un nuevo comienzo... Que también tienes que... Como... Vamos a ver... Hay veces que te crees que tu familia no te quiere... Que tu pareja no te quiere... Vas a tener una conversación... Posiblemente te haga mucho daño... Va a tener una transformación en tu vida... Un amor muy bonito... Pero... Aquí hay pelea... Te vas a sentir muy deprimida... Como... Vas a decir como que se... Se me acabó todo... Se me fue todo, ¿no? Va a haber peleas... Y fuerte... Por amor... Posiblemente... Dice que hay amor oculto... Y viene un nuevo comienzo... Con embarazo... Hay mucho arrepentimiento por algo... Bastante arrepentimiento... Vamos a ver ahora... Los números... Bueno... Los números son... Treinta y dos... El siete... Treinta y ocho... Veinticinco... Y... El cuatro... Y el setenta... También dice... Que te vistas... De blanco... Para que hagas el bote... Sí... Para depurar... ¿Oíste? Para soltar todas las malas energías... Que tú tienes... ¿Oíste? Besos... Para todos... Y hasta la semana que viene, corazón...